Hola, es Joseito y les estoy hablando desde mi celular. Para mostrarles, les hice un video sobre las lecturas recomendadas que podemos hacer y tener para aprender un poquito más sobre las orquídeas, porque mientras más yo conozco algo, más aprendo a amarlo y mientras más lo amo, mejor lo escucho, mejor les puedo hablar y mejor lo puedo entender. Pues en el caso de las orquídeas, es la misma historia. Y desde la pantalla de mi celular les voy a indicar que Google no solo sirve para ver fotos de flores, porque con una foto bien bonita, pero es bien importante leer y conocer la especie. Y entonces, hoy en día, pues la tecnología ha avanzado mucho y podemos utilizar Google para esos fines. Entonces, en la pantalla de su celular, en las aplicaciones, si no lo tienen en la principal, pues tienen que ir a buscarlo donde lo tengan, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo la aplicación Google ya en la pantalla de inicio en mi Android o en su iPhone o en su tableta, o en su tableta, donde sea. La cuestión es que van a ir a Google, a Google, van a ir a Google y en la búsqueda, en la barrita de búsqueda, que es esta que está aquí, pues entonces, ahí vamos a escribir, este, J, Internet, Orchid, Enciclopedia. Ve, y le aparece aquí. Si usted lo tiene programado para que esto ocurra, pues aquí rápido le aparecen los nombres. Entonces, usted lo que hace es dar un clic en el nombre, que es J's Internet Orchid Species Enciclopedia. Y usted va a ir ahí. Entonces, le aparece esta pantallita. Entonces, usted va a ir a la principal. Y le va a aparecer el código de autor. Así que esto tiene derecho de autor. Lo vemos ahí arriba. Entonces, vamos a ver, en orden alfabético, de la A hasta la Z, los géneros de orquídeas que hay. Y entonces, aquí él da una bienvenida. Es una enciclopedia de fotos, pero aparte de las fotos, usted va a ver el nombre y va a ver data técnica de importancia y es muy confiable sobre el cultivo de las orquídeas. Yo lo uso mucho porque a veces sí hay cruces nuevos y yo logro, pues, la floración y hablo con el nursery y el que hace el cruce y me da la autoridad para yo bautizar la planta y registrarla con un nombre, pues tengo que buscar data técnica para describir planta y describir la flor y todo lo demás. Y estos libros que les enseñé en el video anterior sobre la lectura recomendada ayudan mucho en eso. Y este site en específico también ayuda mucho. Y aquí dice que hay sobre 23,408 especies en 872 géneros. Así que es algo bien, bien completo. Este lugar es bien completo y él se pasa recopilando esta información y lo pueden ver ahí. Pueden ver la nomenclatura, pueden ver datos técnicos sobre las especies, pueden ver muchas cosas, pero lo que nos importa es que usted puede ir, por ejemplo, a esta parte de aquí, lo voy a agrandar para que vean, a ANAT, significa que esto va de A hasta ANAT. Y aquí estamos hablando de especies, por ejemplo, de la A hasta la Z. Vamos a ver, por ejemplo, Bulbophilum. Vamos a entrar ahí en la página de Bulbophilum. Yo selecciono y voy a ver la página de todos los Bulbophilum que él tiene en la base de datos aquí. Aquí también él da algunos ejemplos de cómo leer y entender los signos que él tiene en la base de datos. ¿Está bien? Los símbolos los puede ver aquí. Si tiene este simbolito, pues significa que la planta es aromática. Fíjense en que él también habla de iluminación. Él no habla de sol ni de sombra. Aunque los símbolos aparecen ser como de sol. Lo pueden ver aquí. Sombra, soleado. Fíjense en que él habla de intensidad de iluminación. Y eso es bien importante porque es lo que yo les hablo en mi libro. Yo no hablo de luz ni de sombra porque eso puede variar en su hábitat natural y puede variar en el ecosistema, en el microecosistema que usted tenga en su casa. Por lo tanto, esa parte es bien importante y él no la da aquí. Las temperaturas. Las temperaturas es algo que yo hablo en mi libro y es bien importante la temperatura máxima y mínima y que va relacionado con la iluminación que recibe la planta. Y tenemos los símbolos de primavera, verano, aquí lo vamos a ver. Tenemos los símbolos de primavera, de verano, de otoño. Miren el otoño ahí, ese es el símbolo de otoño. Y el de invierno. Significa que eso es la época de florecida de la especie. Y entonces, cuando se habla de miniatura, cuando se habla de mediana y cuando se habla de una planta grande. Aquí tienen el término gigante, pero es grande. ¿Está bien? Y en miniatura, cuando hablamos de miniatura en las orquídeas, estamos hablando por debajo de las 6 pulgadas. Una planta mediana es entre 12 pulgadas y 2 pies de alto. Y una planta grande es de 2 pies hasta 48 pulgadas de largo, de alto. ¿Está bien? Aquí estamos hablando de largo, de altura, ¿verdad? Y aquellas que sean sobre 48 pulgadas de alto, entonces, esa especie se considera un espécimen gigante. ¿Está bien? Vamos a hablar aquí en esta sección de Bulbophilum, donde él explica lo que es el Bulbophilum, la familia, la tribu y todo lo demás. Entonces, vamos a empezar. Que él, dentro, cuando tenemos una especie tan grande y que abarca mucho, pues se divide en secciones. Eso ya yo se lo he explicado anteriormente, cuando hablamos de los Dendrobium. Pero cada sección dentro del mundo de Bulbophilum se hace cuando una género tiene sobre 6.000 o 10.000 especies. Y entonces se subdivide en secciones o tipos para uno poder tener algo claro de cómo cultivarla la misma. Porque si ya conoces una sección o un tipo de Bulbophilum, pues todas las especies que caigan dentro de ese tipo o sección, usted las puede cultivar bajo esa misma manera. ¿Está bien? Y entonces, esta enciclopedia te abarca todo eso, ¿ves? La sección Bulbophilum, sección Carnocipela, Carnocicépala, sección Chasila, sección Sirropetaloides, que son los Sirropetalum. Y esta sección de Sirropetalum, hubo un momento en que la separaron de los Bulbophilum. Y era la especie o género Sirropetalum. Pero, tengo entendido que volvieron a considerarla como una sección más o un tipo de Bulbophilum. Y todos los Sirropetalum volvieron a ser Bulbophilum. La palabra Sirropetalum significa aquello que es hermoso en la punta. O sea, lo que tiene en la punta va a ser lindo. Y eso significa Sirropetalum. ¿Está bien? Bulbophilum, pues, el género adquiere el nombre de Bulbophilum por bulbo. Porque esos Bulbophilum son carnosos, ¿sí? Así que, de ahí viene el nombre Bulbophilum. Entonces, ahí ya les hablé de las secciones. En este caso, la enciclopedia te está explicando cada sección de ellas. Si tú das un clic ahí, está pensando, va a irte a explicar cada sección y lo que implica cada sección, ¿ves? Y, igualmente, aquí abajo, esta sección, los rizomas, ta, 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 te habla de todo eso, la inflorescencia y todo lo demás. Esto es bien importante cuando uno va a describir un Bulbophilum, un cruce nuevo, y tiene dos papás, y tienes que describir la planta. Pues, bueno, tú saber identificar a qué sección pertenece y saber describir el tipo de planta y, entonces, la inflorescencia y la flor. Porque cuando uno registra una planta de orquídea, todo esto es bien importante uno tenerlo en claro, ¿está bien? Y estos libros de data técnica te ayudan mucho en esa cuestión. Además, no necesitas registrar una planta. El hecho de tú conocer un poco más sobre la planta y cómo le vas a dar el cultivo, mejor es. Entonces, vamos a ir a pasar todas estas secciones. Me fui. Ok. Y comenzamos con los Bulbophilum. Fíjate que si usted va a comprar un Bulbophilum y va por el nombre, vamos a ver aquí el Bulbophilum Auriculatum. El Aurium. Es un Bulbophilum que yo he vendido aquí en mi casa y es bien común verlo por ahí en algunas colecciones. Y los entusiastas de las orquídeas que les encanta este género y lo coleccionan, pues deben de tener Aurium en su colección. Pues vamos a usar, aquí voy a darle el zoom para que vean, el nombre de la planta, Bulbophilum Aurium. Y quien hace la descripción, donde se encuentra y entonces el año en que fue descrito y descubierto. Y donde encuentra la sección a la que pertenece. Ve, este es el tipo. Este es Bulbophilum Aurium dentro de la sección Brachianta. ¿Está bien? Entonces uno da un clic ahí en lo azulito. Y entonces, vamos a ver aquí, que baje. Entonces en esta enciclopedia te va a aparecer la foto y debajo de la foto el nombre de la especie. Y van a ver la autoría de esa foto. ¿Está bien? Y aquí, cuando uno inmediatamente pasa de la foto, lo siguiente que uno va a ver es... Aquí en esta parte de aquí pueden aparecer otras fotos y demás. Bueno, eso sí quiere ver eso. Pero aquí, vamos a ver los símbolos que les hablé ahorita. Aquí te dice bajo qué iluminación le gusta estar las temperaturas que dice desde media alta a media baja. O sea, este Bulbophilum se cultiva en iluminación, en poca iluminación. Requiere temperaturas de más o menos hasta 90 grados y que no baje de los 40 grados, más o menos. Y este Bulbophilum en específico florece en primavera. Este es el símbolo de primavera. Y aquí, esto de temperatura, pues es temperatura intermedia. Porque los Bulbophilum tenemos... Bulbophilum que se dan en climas fríos y congelados hasta temperaturas extremas y calientes. ¿Está bien? Bien, entonces, básicamente, estos son los símbolos que uno tiene que conocer aquí en Jay's Internet. El sol, que está, como ves, un poquito de iluminación. Aquí no te habla de sol. Recuerden que esto parece un sol, pero realmente te está hablando de iluminación. Y la iluminación es iluminación poca. No debe de estar a bastante iluminación porque este Bulbophilum se quemaría a mucha iluminación. Es un Bulbophilum que se cultiva en temperatura intermedia o tropical, como lo vemos aquí, y florece en época de primavera. ¿Está bien? Cuando tienes una planta de estas adultas, te va a florecer en primavera. El nombre común, como lo dicen por ahí, el Bulbophilum dorado, el tamaño de la flor, que es 0.8 pulgadas, alrededor de 2 centímetros. Más o menos casi la flor, que es lo amarillo que tú ves ahí, pues te mide 0.8 pulgadas, casi la pulgada, porque le ponen los 2 centímetros ahí. Bien, entonces, inmediatamente después del tamaño de la flor, vas a ver que te indica el lugar endémico, dónde se da y cómo se da. Y aquí te dice desde clima intermedio o cálido a frío. El tipo de crecimiento que tiene, cómo es que se desarrolla, cómo la planta crece y crece de una manera a través del rizoma. Así que es un crecimiento simpoidal y epífito, no epífito, sino un crecimiento por el rizoma. Así que vas zigzagueando la descripción de cada bulbo y cómo es ese bulbo y cómo es la inflorescencia de la planta. Este tipo de especies te tira dos flores por inflorescencia y te hace una especificación donde recomienda que esta planta vea un cambio de temperatura en época de invierno y cómo cultivarla en cuanto a riego y en cuanto a fertilizar. Y tiene el sinónimo, el sinónimo es bien importante, ve, cirropetalum, antes se conocía como cirropetalum aureum. Significa que si usted tiene bulbofilum aureum o bulbofilum aureatum aureum y tiene cirropetalum, perdón, aureum, pues es la misma cosa. El nombre del género es como se conocía antes y ahora se conoce como bulbofilum, ¿está bien? Y ahí están todas las referencias que él usó para la descripción técnica de esta planta, ¿está bien? Y básicamente así usted navega en Jace Internet para poder decir, ah, mira, yo tengo esta especie, déjame ver cómo se cultiva. Pues vamos a ver aquí otro tipo de bulbofilum, qué sé yo, vamos a ver algo aquí, el bulbofilum balei, balei, el bulbofilum balei, ahí está bajando la foto. Realmente tiene un diagrama de lo que pudiera ser, no hay foto de él, pero tiene una descripción de quién describió la planta por primera vez, las secciones, las medidas de cada sección de la flor, las partes de la flor, la forma de la planta, la forma de la inflorescencia. Lo vemos ahí, Lindley en el 1862 y el dibujo es por J.J. Vermeulen y entonces ahí está el bulbofilum balei dentro de la sección tiloglossum. Entonces aquí podemos ver otro dibujo, ustedes pueden ir ahí y ver otro dibujo, ya que cargue, ahí pueden ver otro dibujo de la especie, planta e inflorescencia. Entonces uno va ahí y vas a ver planta e inflorescencia, ¿dónde está la inflorescencia aquí? Ah, mírala ahí, aquí está la, déjame ver, aquí pueden ver todo esto que está aquí en la planta y esto que está aquí en la inflorescencia, ¿dónde está bien? Y entonces vamos aquí, aquí te dice el tamaño de la flor, lo podemos ver aquí, el tamaño de la flor, lo podemos ver ahí. Y vemos aquí el cómo y en dónde se encuentra, ¿dónde está bien? Los sinónimos, no tiene sinónimo y básicamente aquí te describe la planta y cómo es, es una planta como lo vamos a ver aquí. Y vemos otra vez aquí, que podemos ver que la planta es de iluminación indirecta del sol, tenemos que es una planta que requiere cambio de temperatura en frío y que tolera temperaturas bien altas, ¿está bien? Y vamos a ver aquí, que te florece en verano. Bueno, prácticamente esto es algo que es bien, bien fácil de uno indagar y tener cultura en cuanto a esta lectura que uno puede hacer en Google, porque Google no solamente sirve para ver fotitos o estar viendo cositas en YouTube, sino que nos ayuda, otras cositas, nos ayuda realmente a tener conocimiento amplio en esto de las orquídeas. Y este en específico yo lo uso bastante para poder comprender si la orquídea yo la puedo tener o no la puedo tener, si esa especie yo la puedo comprar o no la puedo comprar. Es aquí donde yo voy a esta guía en Google, que uno la puede llevar consigo, porque uno lleva el teléfono hoy en día, es un mal necesario. Pues uno con esta guía, tú puedes ir y comprar una planta y decir, ah, me gusta esta orquídea. Ah, pero déjame ver si esto yo lo puedo tener. Pláquiti. Claro, esta guía es para las especies. Recuerde que aquí no va a encontrar BLC, Brazola Helio Carleya, aquí no va a encontrar Potinara, aquí no va a encontrar Epi Carleya, aquí no va a encontrar Aliciara, Beliara, no va a encontrar esos nombres aquí. Aquí lo que va a encontrar son los géneros y recuerde que si usted busca BLC, Brazábola, Laelia y Carleya, pues usted busca una descripción general de las Laelia y una descripción general de las Carleya y ve su cruce y ve, ay, párate, ¿qué me está dominando aquí? Las Laelia, ¿qué me está dominando aquí? ¿Brazábola o qué me domina aquí? Carleya. Y en base a eso usted cultiva su planta, ¿está bien? Pero ya ahí no se complica, es cuestión de tener un poquito de astucia en cuanto a esa búsqueda de los cruces. Pero aquí podemos ver el Jay's Internet Orchids Enciclopedia que es muy bueno, de verdad que los recomiendo muy bien para eso. Y recuerden que tienen desde la A, tienen desde la A hasta, tienen desde la A hasta la Z. ¿Ven? Así que con esto les dejo, espero que esto haya sido de mucha ayuda y es bien importante que usted conozca el género y el nombre de la especie antes de entrar a Jay's Internet Enciclopedia y poder ver esto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque eventualmente voy a hacer video donde hago referencia aquí y es bien importante que usted entienda las épocas de latencia, épocas de florecidas y demás. Porque así usted le puede dar un cultivo mejor a su especie, ¿está bien? Así que espero que este tutorial les sirva para mucho porque a mí me ha ayudado bastante para el cultivo de las especies exóticas que yo tenga. ¿Está bien? Y sobre otras especies, Dendrobium, Bulbophyllum, Carleya, Cuariante, La Helio, Brasábola, Bulbophyllum, que uno pues cultiva y le encanta tener, ¿verdad? Así que muy agradecido a ustedes, que la pasen bien. Recuerden, mi número es el 787-614-6261 y que estamos aquí en el bosquecito del fauno siempre. Gracias y linda tarde.